Inventa muy buenas historias, y cada cuento es lo mejor que hay. De acuerdo, un día, el presidente de la gran ciudad, Nego de Transporte, se adentró en el espacio, y en poco tiempo aterrizó en el planeta Harmonium. Venimos en paz. Bueno, es un alivio. Estamos buscando un... ...silófono. Ah, nosotros no sabemos acerca de eso. Somos extraterrestres buenos. Entonces, ¿podrías decirnos dónde encontrar la compañía? ¿Silófono de mudanzas extraterrestres? Tampoco sabemos de eso. Esos extraterrestres no están diciendo la verdad. ¿Por qué dices eso? Si tengo un problema, y no sé lo que hacer, pienso, 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 y pienso... Y ahora lo sé. ¡Vamos a eso! Y luego sucedió. ¡Gracias, Su!